Un ciudadano de Barranca Bermeja denuncia el mal estado en que se encuentra desde hace varios días el semáforo de la calle 50 con diagonal 11 cerca al sector comercial de la ciudad. Presentarle una queja directamente a la señora secretaria de infraestructura que es la oficina responsable de que esto esté ocurriendo en la ciudad hace casi un mes. El semáforo de la calle 50 con la carrera 11 o diagonal 11 llegando al éxito donde se han estado presentando accidentes en forma continua además de no contar con un apoyo de unidades de tránsito. El hombre asegura que en esta vía se han presentado accidentes y que no es aceptable que en un semáforo por donde transita buen flujo vehicular esté en estas condiciones. Por eso hace un llamado a la secretaría de infraestructura para que tomen cartas en el asunto y den una solución. Queda la pregunta para la señora secretaria Rosalía Solórzano ¿Cuándo va a solucionar el problema de la movilidad y de la seguridad en este sector? Por favor, eso no es justo que se esté presentando en plena vía de tanta movilidad y de tanto peligro que se está presentando para quienes están movilizando por estas vías. El ciudadano espera que los entes competentes atiendan el llamado y arreglen el semáforo para evitar posibles accidentes.